Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Tenía dos mensajes posibles que dar, pero después de escuchar el mensaje del Pastor Adolfo el domingo, ¿quién escuchó el mensaje del Pastor Adolfo? Ahí fue como una confirmación de que este era el mensaje que tenía que dar. Tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con el amarnos uno a otros, ese mandamiento que nos dejó Jesús. Y que parece fácil, pero que es un poco complicado. Entonces, con la ayuda del material que tengo, que viene de una prédica del Dr. Sicto Porras, que estuvo hace como ocho años, siete, ocho años, no recuerdo bien. Estuvo acá en este mismo lugar, dando este mensaje. Y tomé ese mensaje, bueno, y le di un poco mi forma, ¿verdad? Pero es un mensaje que él dio y que me pareció importantísimo. Entonces, tomo eso también porque él en ese mismo día había dicho, ustedes, escuchan este mensaje y pueden llevarlo y enseñarlo en los lugares donde se van. Tomen como que es de ustedes el mensaje que yo estoy dando, decía el Dr. Sicto Porras. Entonces, tomé también eso, ¿verdad? Y bueno, hoy me estoy animando a hablar un poco de lo que él había hablado ya hace ocho años. Amén. ¿Podemos irnos a Génesis 2? Desde el versículo ocho. Vamos a poner un fundamento, ¿verdad? Y sobre ese fundamento, entonces, sobre esa afirmación que quiero hacer, vamos a ver un poco cuál es el estado de la familia hoy por hoy. ¿Sí? Dice Génesis 2 del versículo dieciocho. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué es lo que podemos ver en estos versículos? Uno, que el hombre es un ser social, ¿verdad? Sabemos eso, es un ser social. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre nos puede vivir solo, totalmente solo. Es imposible. Pregunto, ¿quiénes están casados acá? ¿Pueden levantar la mano los que están casados? Perfecto, no son muchos. Entonces, si crees que este mensaje es para los casados y los solteros, dicen, ah, qué lástima que vine hoy. No, es así. Hago otra pregunta, ¿quiénes son hijos? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Entonces pertenecemos a una familia. Entonces también es para vos este mensaje, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios dice eso, es cierto, ¿verdad? Es imposible. Es un ser social. Entonces viene, conforma una familia y después esa familia se va extendiendo a algo más grande, a lo que es un pueblo, una ciudad, un país y lo que hoy conocemos, ¿verdad? Así fue como se formó. Entonces es un ser social y también el Señor diseñó de su mismo pensamiento y corazón el matrimonio. Es lo que también vemos a partir del capítulo 2, porque dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Eso dice. Perfecto. Entonces, es un ser social, está llamado a formar una familia, ¿sí? Pero, ¿qué pasó en el capítulo 3? Sabemos, ¿verdad? Se vino la caída con Adán y Eva, que desoyeron la voz de Dios, el mandamiento del Señor, y comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces hubo ahí una transgresión. Fuimos apartados de la gloria de Dios. Y a partir de ahí, fuimos echados del Edén y de su presencia. Entonces, ¿cambió algo lo que el Señor había diseñado desde el capítulo 2? No. Cambió en el sentido de que ahora tenemos la facilidad de equivocarnos, que se llama pecado. Nos equivocamos. Fallamos. Erramos el blanco. Pero seguimos siendo sociales. Y seguimos casándonos y uniéndonos en matrimonio para formar esa familia. Es así, ¿verdad? Ahora, algo interesante que vemos en Génesis 5, para entender que no solamente Adán y Eva fueron los que pecaron y el pecado se quedó ahí, sino que eso pasó a sus generaciones y llega hasta nosotros. ¿Verdad? Por eso es que Jesucristo tuvo que venir. No había un plan B del Señor, sino que ya estaba todo estipulado, tenía que ser así. Pero tenemos que entender que desde Génesis 5 hay una palabra interesante. Dice, versículo 3, Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Entonces, nosotros tenemos la semejanza y estamos conforme a la imagen de Adán. Tenemos el pecado. Nos equivocamos. Erramos. Somos seres emocionales. Reaccionamos desmedidamente. Nos guardamos lo que podemos decir y no lo decimos. O hablamos de más. Tenemos envidia, orgullo. ¿Verdad? Perfecto. Poco a poco vamos, entonces, viendo cuál es la condición del ser humano, de la familia, de la sociedad. ¿Sí? Pero para darle más seguridad a lo que estoy diciendo, quiero que nos vayamos a Romanos 3 a ver si es cierto. ¿Sí? A ver si es cierto que nosotros somos pecadores y es fácil que nos equivoquemos. Vamos a ver. Romanos 3 del versículo 9 dice, que pues, somos nosotros mejores que ellos, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Acá el apóstol Pablo estaba exponiendo, ¿verdad? Estaba haciendo una exposición de lo que es el pueblo judío. Verdad que ellos creían que era el pueblo elegido y sí, es así. Verdad y que tenían la ley. Entonces ellos decían, nosotros somos un pueblo elegido por Dios, entonces, tenemos la ley y lo que tenemos que hacer es cumplirla. Y los gentiles, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, perfecto, ustedes no tienen la ley, no somos el pueblo elegido, pero la ley está puesta en el corazón. Entonces, si acá no se cumple y acá tampoco, estamos bajo pecado. Es lo que decía Pablo y se encargó de hacer entender eso en este versículo. Y después continúa y dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y sigue, 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 ¿verdad? Dando la característica del ser humano. Y me quedo acá nomás porque la idea es alentar el corazón, ¿verdad? Hasta acá estamos un poco desalentados. Pero les invito a que lean todo esto en sus casas. Para que vean la condición del hombre. Hasta qué punto puede llegar. Ahora, lo que no quiero dejar pasar es este último versículo, el 18, que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ese punto. Llegamos. Y acá, también es para los cristianos esta palabra. En el día a día, en los días de consejería, cuando escuchás las situaciones de los hermanos, te das cuenta que esta palabra se cumple lastimosamente. No hay temor de Dios. Tenemos más temor de lo que pueda decir el pastor. Tenemos más temor de lo que pueda decir tu familia, de lo que pueda decir tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y no tenemos temor de Dios. Y no tenemos temor de Dios. Porque cuando estamos haciendo algo torcido y eso sale a la luz, ahí es donde nos preocupa. Pero realmente debería preocuparnos en el secreto, porque el Señor lo ve todo. Entonces, en un momento le recibimos al Señor como Señor y Salvador, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el temor reverente hacia Dios? Sabiendo que Él está en vos. Esto es algo que nos quiero dejar pasar y que quiero que reflexionemos en esto. Porque si es que entendemos este versículo, vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento. Nosotros y los que están a nuestro lado. Ahora, en estas condiciones que estábamos leyendo, pregunto, ¿puede haber familias perfectas? No, ¿verdad? Es imposible. ¿Por qué? Porque es la unión de dos personas imperfectas. Entonces, la unión de dos personas imperfectas. Vienen los hijos. ¿De acuerdo a lo que leímos de la semejanza y la imagen de Adán? ¿Van a ser también imperfectos? Claro. Entonces, estamos de a poco poniendo la base para lo que quiero hablar. Cuando éramos novios. ¿Quiénes eran novios? ¿Se acuerdan, verdad, cuando eran novios? Cuando éramos novios. No había problema, ¿verdad? O por lo menos no había muchos problemas. Lo máximo, bueno, yo voy a hablar de mí, ¿verdad? Lo máximo así que con Jenny y con mi esposa nos discutíamos así era, ¿quién amaba más? Yo te amo de aquí a esa estrella que está allá. No, no, no. Yo te amo de aquí a esa estrella y de vuelta otra vez. Y así. O, ¿cuál es la comida más rica que haces? El sándwich de pollo con salsa tártara, con el pan casero, ¿verdad? Cuando me iba de visita. Ah, eso era un manjar. O la tortillita que solía hacer. Esas eran las discusiones que había. Los días de visita eran los martes, jueves y sábado, ¿verdad? Ahora, los mayorcitos van a saber que era así. No sé si ahora se sigue cumpliendo eso. Pero yo tengo que confesarle algo. Yo era Lulú. Lulú. Porque quería estar con ella, quería estar en su casa. Era el único lugar donde me alegraba. Y la mejor prenda. No tenía mucha luz que elegir, ¿verdad? Pero lo mejor. Y lavaba mi vaquerito otra vez y me ponía. Nada que ver con irme en Bermuda o Shore a la casa de la novia. No. Aparte que mi suegro es policía. Mi cuñado, el otro, también es policía. Y el otro, mi cuñado, es militar. No era fácil. Entonces me preguntamos, ¿hiciste el servicio militar? Sí, le digo a la gente, ¿verdad? ¿Y dónde cumpliste el servicio? En la casa de Jenny. Y se ríen. Sí, pero es así. Ahí fue donde cumplía el servicio militar realmente. ¿Verdad? Pero no había problema. Todo era lindo. Había discusiones a veces. Sí, había celos de repente. O no discutíamos a la hora que tenía que llegar o que tenía que salir de su casa. Pero después nos casamos. Y vinieron los hijos. Y empezó ahí a ver inconvenientes. Porque ella no era el Omar que llevaba su mejor galantería. Sino que ella era el que amanecía al lado de la esposa. El que estaba en el día a día. El que llevaba las preocupaciones del trabajo. Las incertidumbres que se generaban para ver, no sabiendo qué podía haber por delante. ¿Verdad? Entonces se generó ahí un día a día. Un relacionamiento. Cuando éramos novios, dice, no había casi pleitos. Porque todo estaba preparado casi perfecto. Ella preparaba todo. El ambiente, el lugar donde ella me iba a recibir. ¿Verdad? Y yo también. Pero la cercanía. El vivir juntos. Bajo un mismo techo. Evidencia nuestras imperfecciones. Esas imperfecciones de las que estábamos hablando. Que todos tenemos. No somos perfectos. Ninguno de los dos. Ninguno de los que está acá. Pero nos unimos. Entonces esa cercanía hace que se vayan evidenciando esas imperfecciones. Había sido que ronca. ¿Verdad? Y eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque venís con una historia. Venís de otra familia. Son completamente diferentes. Venís con tu creencia. Venís con tu forma de percibir la vida que es diferente a como ella ve. Entonces esas diferencias en un momento dado se chocan. Y no estamos preparados para eso. Se evidencian nuestras costumbres. Se evidencian nuestros momentos difíciles. Porque ahí ya estás todo el tiempo en tu casa. No tenés otro lugar donde irte. Tu casa es el lugar donde tenés que estar. Y como les dije. Hay preocupaciones que se van generando con los hijos. Con el trabajo. Con el día a día. Con los anhelos. Con los sueños. Entonces no tenés un lugar donde llevar tus problemas. Sino que ahí en tu casa. Y se suman las de ellas también. Pero debemos procurar hacer. Debemos procurar. Y esa es la idea y el sentido hoy. Que nuestro hogar sea el mejor lugar para vivir. A pesar de todo lo que estamos hablando. De la condición en la que estamos. De la sociedad que tenemos. Del mundo que tenemos. Tenemos que hacer. Y estamos llamados a eso. A que nuestro hogar sea el mejor lugar para vivir. Y acá entran también los hijos. No es solamente la pareja. No es solamente el matrimonio. Marido y mujer. También acá. En esta ecuación. Entran los hijos. Vamos a plantear tres preguntas. Y quiero que se guarden estas preguntas. Y se hagan realmente muy en lo profundo. Y que analicen realmente la respuesta. Decía. Cicto Porra en ese sentido. ¿Es mi hogar un refugio emocional? ¿Al que todos deseamos llegar? ¿Ese es el hogar que tenés? ¿Dónde sabes que al llegar a ese lugar vas a tener paz, descanso, aliento? A pesar de las circunstancias. Claro. No es todo fácil. Segundo. Y acá les pido que los que vinieron en pareja. Se pongan un bozal, ¿verdad? Bozal se llama. Y no le mires a la persona que está al lado. Y tampoco prohibido. También lo que dijo el pastor Adolfo el domingo pasado. Y cierto. Él se ve. Se ve desde acá. Se ve todo cuando hay así esos codos. ¿Verdad? Por favor. ¿Sí? Esta pregunta es para vos. No es para el que está a tu lado. Y no es para el que no vino. Ay, qué lástima que no vino. Esto es lo que él tenía que escuchar. No. Es para vos. ¿Sí? Dice. ¿Es fácil vivir conmigo? ¿Es fácil vivir conmigo? Entonces acá hacemos el análisis. ¿Es fácil vivir conmigo para la otra persona? ¿Y es fácil vivir conmigo para mí mismo? Porque hay veces que ni nosotros nos aguantamos. Pasamos, ¿verdad? Ahí está el espejo y ya le retaba a la persona que está enfrente y eras vos. Claro. Porque hay heridas. Hay situaciones de la vida. Hay momentos difíciles que todos pasamos. Y claro que es difícil. Entonces a partir de donde empieza, empieza en uno. Es fácil vivir conmigo mismo. Y a partir de ahí, es fácil que las otras personas vivan conmigo. Asusta esa pregunta. Yo esta previa la tengo hace mucho tiempo y cada vez que me acuerdo de esto, paso nomás a esta pregunta. Porque realmente si analizan, sinceramente, hay muchas cosas que cambiar. Una tercera pregunta que yo le agrego es la que siempre es importante saber cómo te ven también. ¿Verdad? El Señor Jesús hizo eso. En un momento dado a sus apóstoles le preguntó. ¿Quién dicen los hombres? ¿Verdad? Por los otros. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Perfecto. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro saltó ahí y dijo, tú eres el Cristo. Pero hizo esa pregunta. Y yo me tomé esto de una predica del Pastor Emilio cuando en ese tiempo había dicho lo mismo. No tenemos que tener miedo de hacer esas preguntas. ¿Cómo te están viendo tus hijos? ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ven las personas ahí de tu entorno más pequeño? Porque muchas veces podemos equivocarnos, ¿verdad? Dijimos que somos pecadores. Entonces, de repente, el concepto que nosotros podemos tener en nosotros mismos es muy elevado o es muy bajo. Entonces, es importante también escuchar de la otra gente. Los que te rodean. No estoy hablando de los que están más allá. Porque también eso es peligroso. Y pasó con Jesús. Le reprendió a los fariseos. Le dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Vino Juan el Bautista. Fue enviado. Juan el Bautista. Que no comía ni bebía. Y ustedes dijeron, tiene demonio. Después viene el Hijo del Hombre. Y ustedes dicen, este come, bebe, se junta con los impíos. ¿Verdad? Entonces, cuidado con eso también. Cuidado con escuchar mucho lo que pueda decir la gente de afuera. Es más importante lo que te pueda decir la persona que está cerca tuyo. Porque te va a hablar la verdad. Porque te ama. ¿Amén? Entonces, si llevas estas preguntas y las contestas en la semana, ¿verdad? Así reflexivamente. Ya hicimos un gran paso. Un gran paso hicimos, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos ahí. Dijimos que no hay familias perfectas, ¿verdad? Y la Biblia se encarga también de mostrarnos eso. No porque una familia es mencionada en la Biblia ya una familia perfecta. Al contrario, tenemos que entender que la Biblia lo que hace es, lo que Dios hace es hacerse conocer, ¿verdad? Pero también es que vos te conozcas. Entonces, las familias que aparecen en la Biblia no son perfectas. Adán, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Saúl, David y podemos seguir. No son perfectas. Entonces, yo quiero tomar el ejemplo de una de esa familia, ¿verdad? Vamos a Génesis 25. Pero antes, quiero que se posicionen ahí, ¿verdad? Pero antes de seguir, quiero decirles algo. No hay familias perfectas, ¿sí? No hay hombres ni mujeres perfectos. Entonces, no nos comparemos. No nos comparemos. Ese es un error grande que cometemos muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo quisieras tener ese marido, verdad? Nosotros vemos hasta dónde podemos. Pero ese marido es imperfecto también. Ah, la esposa, mira cómo le cuida a su marido, ¿verdad? Y te hace la idea. Y estás comparando en tu mente. Eso no es sabio. Y lo que también decía el pastor Emilio, y lo repito, es peor cuando le comparás con el pastor. Y peor todavía cuando le decía a tu marido, mira, no puedo el pastor tal cosa, mira cómo se comporta, mira. Acá, como decía el pastor, nos ven dos horas nomás, ¿verdad? Todo trajadito y hablando de la palabra de Dios. Pero no somos perfectos, ninguno, nadie. Entonces, no pongas una barrera frente a tu marido, ¿verdad? Hablándole o comparándole con otra persona, y menos con el pastor. ¿Saben qué tiene que hacer? Compararle o compararse con Cristo, con Jesús. Eso es lo correcto. En todo caso, decirle entonces, acá está, conocerle a Jesús, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué es lo que tenés que cambiar. Eso es sabio. No compararse con otras familias, que aparentemente está todo bien. Les puedo asegurar que no es así. Todos tenemos nuestros problemas y nuestras luchas. Entonces, lo único que estás haciendo es alimentar, ¿verdad? Tu dolor nomás. Alimentar tu dolor. Amén. Dicho esto, entonces nos vamos a Génesis 27. Voy a hablar un poquitito porque es largo, ¿verdad? Entonces voy a resumir un poco qué fue lo que pasó. Acá, en Génesis 25, está hablando de la familia de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, ¿verdad? Llegó el momento en que él se casa con Rebeca. ¿Sí? Rebeca es su mujer y tienen dos hijos. Esaú y Jacob, ¿verdad? Ellos nacieron, son mellizos. Y bueno, después pasó el tiempo y llegamos al versículo 27 donde dice, Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué podemos ver acá? Una situación de predilección. Y vos podés decir, no, no, no. Tener a tu hijo y decir, no, no es mi caso. Analiza un poco. Los hombres luego, ¿verdad? Si el varón, uno de tus hijos es zurdo y chuta bien la pelota y medio le gusta, ese ya es tu elegido. Y el otro medio es más tranquilo, le gusta leer los libros, cocinar. No te digo que no le ames, pero está a cargo de la mamá. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Entonces vamos poniendo y vamos teniendo predilección sin darnos cuenta. ¿Y ustedes piensan que los hijos no se dan cuenta de eso? Claro. Y después vienen los reclamos. Entonces pasó esto en esta familia. Y en el capítulo 27, versículo 6, dice esto. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice Raquel a Jacob, Obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre coma, para que tu padre, para tu padre como a él le gusta. ¿Qué fue lo que pasó acá? Raquel estaba escuchando la conversación que tenía el papá con uno de sus hijos, Esaú. Y le dijo, mi hijo, ya estoy grande, ya estoy viejo. Entonces quiero bendecirte. Pero antes de la bendición, tráeme ese rico guisado que soleé hacer. La mamá escuchó eso. Entonces se va y le dice al hijo, a su preferido, Esto pasó. Ahora mismo te va a traerme dos cabritos y le vamos a hacer una comida excelente a tu papá. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? El suplantador. Jacob recibe la bendición que era Esaú, con ayuda de su mamá. Se generó todo un tema, ¿verdad? Sabemos. Después viene Esaú y le dice, papá, acá estoy para la bendición. Pero ¿cómo si recién viniste y ya te bendije? No, pero no puede ser. Era su hermano. ¿Se escucha? ¿Se escuchan? ¿Sí? Entonces se generó todo un tema ahí y dice el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. ¡Wow! No, pero esto no. Esto es algo ya extremo. Extremo. ¿Verdad? Mataré a mi hermano. Te aseguro algo. Que cuando hay este tipo de situaciones, se va plantando en el corazón situaciones que no podemos medir. Odio entre hermanos. Venganza. Y por ahí no le matas en forma así física, ¿verdad? Pero le matas en todos los otros sentidos. Y la familia sufre. Y la familia sufre, porque eso fue lo que pasó. Tuvo que huir Jacob. Treinta años más o menos estuvo fuera de su casa. Y Esaú se quedó con esa rabia, con esa ira, con eso en la mente. Se casó con dos mujeres cananeas, que era algo que no estaba prohibido para el pueblo en ese tiempo. Todo por la reacción, por reacción de Esaú. Sufrió esa familia. Sí. Separación. Odio. Tristeza. Me imagino lo que era la vida de Isaac y de Rebeca desde ese momento. Pero podemos irnos a Juan 15. Vamos a ver qué el Señor nos dice, qué el Señor Jesús nos muestra a partir de esto que ya sabemos. ¿Verdad? No hay familias perfectas. Nos unimos en matrimonio. Traemos nuestras historias. Nos equivocamos. Por ahí tenemos hijos predilectos y el otro no tanto. Se generan situaciones también en los hijos. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Perfecto. Juan 15, versículo 9 en adelante dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo que podemos ver acá a partir de todo lo que ya estuvimos leyendo y estudiando? que el amor es obediencia. Que el amor es acción. Que el amor es decisión. No, hablan de que el amor es un sentimiento. ¿Verdad? ¿Cómo llegar a casarte? ¿Por qué te gusta la otra persona? Te gusta como es, te gusta su figura, te gusta como habla y te vas queriéndole, te vas enamorando. ¿Verdad? Pero después vienen esos momentos difíciles que estamos hablando porque había un velo que nos, los seres humanos nos encargamos de ponernos porque somos imperfectos. entonces mostramos lo mejor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? De los novios. Mostramos lo mejor. Pero no había sido que no es así. Entonces, ahí es donde se tiene que ejercer este amor del que habla Jesús, que es el verdadero. A mí me da todo piel de gallina. Estuve en un casamiento acá la semana pasada de unos hermanos. ¿Verdad? Y cuando se hacen los votos y en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? En las alegrías, en la tristeza. ¿Qué es lo que estás diciendo que vas a estar con él o con ella? Eso es lo que estamos hablando. ¿Verdad? Y da gusto escuchar. Pero ¿saben dónde realmente se ejerce? No ahí. No ese primer día o ese primer minuto. Se ejerce cuando salís y cuando vienen todas estas situaciones de las que estamos hablando. Cuando vienen los problemas, las preocupaciones, cuando se van conociendo, es ahí donde realmente tenés que ejercer eso que dijiste ante Dios. Y es ahí donde se cumple esto. Hermanos queridos, ¿le aman a Dios? Perfecto. Guarden sus mandamientos. Así como yo, dice Jesús. Así como yo. ¿Podemos dudar del amor de Cristo? No. ¿Por qué? Porque cumplió. Cumplió. Cumplió con el Padre. Entonces, a eso estamos llamados. y dice que estas cosas les hablo para que tengan mi gozo. ¿Quieren tener una familia con alegría, con gozo, a pesar de las circunstancias y de las situaciones? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hagamos lo que Él nos pide, que es el versículo 12, ¿verdad? El mandamiento. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Pero sabemos que el amor es lo que estamos diciendo, es renuncia, es dejar de lado el orgullo, saber que no siempre tienes la razón, saber que tienes que darle oportunidad a la otra persona. Porque a eso vamos a llegar también, ¿verdad? Él nos dio un mandamiento, ¿verdad que sí? ¿Estamos dispuestos a cumplir ese mandamiento? Sí, ¿verdad? Perfecto. Y acá entra lo que el pastor Adolfo había dicho el domingo pasado. Él nos pide que nosotros perdonemos. Así como Él nos perdona, que nosotros perdonemos. ¿Verdad que sí? En el, cuando Él nos enseñó a orar, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Perdónanos. ¿Verdad? Como nosotros perdonamos. Es una condición. Entonces el amor también es perdón. El amor es ejercer ese perdón. Porque nos van a fallar y vamos a fallar. Los hijos, tu esposa, tu esposo, la familia. Entonces, queremos tener alegría, pues bien, hagamos lo que Él nos pide. La familia enfrenta problemas y dificultades. ¿Verdad que sí? Esto se refleja rápidamente en los miembros, en los diferentes miembros de la familia. Nunca vamos a estar 100% de acuerdo en todo. Nunca. Entre dos, es difícil, ¿verdad? y ya cuando vienen los hijos es más complicado. No, vamos a estar de acuerdo. Porque cada uno tiene su conducta, su forma, como dije, de percibir el mundo, sus decisiones, su historia. Cada uno tiene una. Entonces, no podemos estar de acuerdo en un 100%. siempre va a haber diferencia. Diferente óptica, diferente estado de ánimo y también hay algo que acá viene. El hombre y la mujer. ¿Son diferentes? Totalmente. Claro que son muy diferentes. ¿Verdad? El hombre es así literal y la mujer es más general. Un ejemplo y el ejemplo que había dado Sixto Portas es este. ¿Verdad? Un fin de semana dice la pareja vamos vamos a salir de paseo. ¿Verdad? Entonces vamos a visitarle a los primos de San Bernardino. ¿Verdad? Entonces se van. En esta época da gusto de San Bernardino hay mucha movida ahí. Entonces te vas preparas el marido ya preparó la carnecita que va a llevar ya limpió el auto eso ya hizo todo el viernes. ¿Verdad? Porque el sábado temprano iban a salir. ¿Sí? La mujer también ya preparó todo lo que iba a llevar. Estaba todo perfecto. Excelente. Las cinco de la mañana se levantó la mujer para lavar todas las ropas que había ¿Verdad? Para dejar todo limpio. Colgó la ropa y a las diez por ahí que tenían que salir le dice a su marido mete un poco recogí las ropas por si llueve. Perfecto. Se va el marido y va recogiendo la ropa para que se cuelga hace un puño y te va y lleva en el sillón de cable ¿Verdad? No sé por qué razón los varones nosotros tenemos esa ¿Verdad? El juego viene de cuatro sillones ¿Verdad que es así? Cuatro sillones y una mesita así ¿Verdad? Y tres sillones nomás nosotros robemos y uno de los sillones es ropero no sé por qué tenemos esa capacidad pero uno de los sillones para nosotros es ropero entonces nos vamos y depositó ahí la ropa que le pidió la esposa que recoja después viene la esposa y ¡bring! Y el marido no entiende qué es lo que pasa recogí la ropa me fui recogí la ropa y ahí está la ropa no podemos entender ¿Verdad? La esposa lo que estaba esperando es que él recoja la ropa coloque la ropa como corresponde doble como corresponde varón mujer los hijos todo bien clasificado ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Ese es el recoger la ropa de la mujer pero nosotros somos literales y vos le decís recoger la ropa eso es lo que nosotros vamos a hacer ¿Entonces se genera un conflicto? Sí, claro que se genera un conflicto ¿Por qué? Porque una piensa de una forma y el otro está preparado para otra entonces siempre va a haber diferencias este es un ejemplo así no sé que da risa pero esa es la diferencia que hay entonces se van a generar conflictos no vamos a estar de acuerdo ¿Verdad? en un 100% ahora las diferencias producen distanciamiento lastimosamente es así las diferencias de las que estábamos hablando producen distanciamiento nos habituamos a tenernos nos acostumbramos a tenernos y eso hace que pase algo ¿saben qué? nos desvalorizamos la persona a quien amabas que era tu rey el príncipe azul la princesa la perfecta había sido que no no es así porque se van generando esas diferencias entonces ya el nivel de valor que vos le estabas dando cuando esa persona baja eso se llama la fuerza de la costumbre ¿quién escuchó ya alguna vez cuando vos hablas de alguien y decís qué pucha esta persona qué buena persona excelente y otro sale allá y te dice pero le conoces bien realmente ya compartiste mucho con él vivís con él ¿verdad? dicen eso y nos deja de tener razón porque hay una situación que es la fuerza de la costumbre y eso hace que el valor que tiene la otra persona para uno baja la cercanía va a producir roces no sabemos manejar las diferencias en nuestra convivencia al no saber manejar las diferencias al acostumbrarnos a tenernos bajamos la guardia en el nivel de respeto entre nosotros ahí ya se genera otra situación le desvalorizas y después ya el nivel de respeto ya no es el mismo y acá entra la pareja y entran también los hijos ¿sí? ahora ¿qué produce esto? es como traición y produce heridas hay un distanciamiento y entonces nos lastimamos el enojo viene después el enojo frustración estrés cansancio todo esto que estoy diciendo colabora para que en tu casa no sea ese hogar que habíamos dicho antes ¿se acuerdan? todo esto se suma enojo frustración estrés cansancio diversidad de opiniones díganme si la sociedad no está preparada para eso y aparte que en nuestro país también ¿verdad? mucho calor hace y a veces que no dormimos bien está bien perfecto le prendes el aire o pones el ventilador pero eso te hace doler el cuerpo o sea todo está todo está mal parece ¿verdad? y sumarle a eso entonces la relación que estás teniendo en tu familia o el nivel el tránsito que tenemos cinco de la mañana es lo mismo las diez de la mañana la misma cosa no hay hora pico todas las horas son pico todo eso colabora para esa situación en tu casa pero aparte ¿saben que otras cosas colaboran? para no llegar a un equilibrio por ejemplo el egocentrismo está el egocéntrico ¿verdad? el que cree que es lo más el que tiene la razón el que es lo más importante si yo no salgo lo voy a trabajar acá nadie va a comer cuando él llega todo tiene que estar ¿verdad? o la mujer que hoy por hoy también sale a trabajar y después tiene que llegar a la casa a hacer lo que hacer es el hogar entonces vamos creyendo y pensando que nosotros somos el centro de todo si yo no estoy esta casa no permanece ¿escucharon yo algo una vez? yo sí siempre escucho los martes acá los martes tenemos un grupo de apoyo para gente que está que quiere salir de las adicciones ¿y saben que se genera con los familiares? la codependencia ¿qué es codependencia? es dejar de vivir tu vida entonces viví la vida del dependiente químico ¿y quiénes vienen más acá? las mamás ¿por qué? porque ellas están convencidas que si ellas no hacen algo sus hijos se van a perder y dejan de vivir su vida y ellas son las salvadoras de la casa del hogar del enfermo y de todo esa es una forma de egocentrismo también la indiferencia también colabora la indiferencia y acá todos hablamos desde el campo de batalla legalmente es tan difícil ser así como el Señor nos llamó a que podamos ponernos en los zapatos de la otra persona difícil es más fácil con los que están fuera de tu casa que con los que están en tu casa la indiferencia es mortal el menosprecio el humillar todo esto ¿verdad? el camino que vas teniendo en tu familia donde ya hay mucho de esto después ya viene ya te sale fácil el humillar nadie frente a tu marido puede decirle ah mira fulano ¿cómo está? tal cosa y ahí ya uno no sabe nomás lo que está lo que hace este tipo o a tus hijos alguien le da un valor y vos vos te encargas de decirle no si suerme hasta las 11 de la mañana es un vago y le estás humillando frente a otra gente y estás cargando su corazón de un peso que no sabemos cómo va a llevar y le estás hiriendo el etiquetar a los demás con sobrenombres que descalifican el paraguayo es especialista en eso en poner apodos ¿verdad? y es tan espectacular ¿verdad? porque le dicen un apodo a alguien y después le miran y es impresionante cómo le encaja ¿verdad? ese es el paraguayo pero no, es una virtud ¿cómo le llamas a tu marido o a tu esposa? la burla hiriente burla hiriente en consejería escuchamos mucho de esto y si estás llegando a eso te pido por favor que analices y que veas otra vez esta predica porque te estás encargando de destruir ser parte de la destrucción de tu matrimonio las heridas de la niñez también no sabemos realmente con quién nos casamos cuando estábamos hablando de la vida de la familia de Jacob Rebeca cuando ella llega y le conoce le ve por primera vez a Jacob dice la palabra de Dios algo interesantísimo que hoy nomás se me reveló dice que ella se baja del camello estaba llegando a la casa de Jacob y se baja del camello y ve que alguien se acerca y le pregunta al criado de Abraham ¿quién es ese? y ese es el hijo Abraham entonces dice que ella se pone su velo claro es una costumbre de ese tiempo y de ese pueblo ¿verdad? las mujeres con velo pero te traigo eso a tu vida tenemos velos todos nos ponemos un velo y solamente es el Señor y el Espíritu Santo el que se encarga de ir sacando esos velos que nos ponemos que tenemos en el corazón en nuestra forma de actuar y esos velos también tienen que ver con lo que pasó en tu niñez o en tu adolescencia situaciones que te marcaron traumas que tuviste y no tiene que ser algo muy pesado una no sé una violación lo que tanto nosotros tratamos de llevar como fundación el tema del abuso sexual infantil llevamos nosotros charlas como para que la gente y los niños sepan cómo defenderse pero son situaciones muy difíciles que podemos pasar en las niñez y eso nos marca pero también otras cosas la pelea de nuestros padres lo que nosotros veíamos de ellos cómo se comportaban el rechazo que pudimos haber tenido un ejemplo una mamá a los 16 años le tiene a una a su hijo ¿verdad? porque creyó que estaba enamorada y tuvo relaciones con su novio también menor de edad y viene el hijo 16 años ¿está preparada esa persona para ser mamá? no entre comillas hay algo pesado lo que voy a decir se le robó la niñez la adolescencia tuvo que saltar varios pasos entonces no es fácil para ella mostrarle amor y cariño a ese hijo después ya vienen los otros ¿verdad? ya cuando ella era grande pero su hijo mayor nunca recibió un abrazo un te amo aquí estoy de su mamá fría dura fuerte eso es lo que a él le mostraba ¿cómo piensan que va a ser el muchacho? ¿tiene culpa él? no entonces hay heridas de la niñez que también traemos de la juventud que nos marcaron que también traemos en el matrimonio en la familia entonces no es fácil llegar a un equilibrio de un acuerdo ahora tenemos que tenemos que reconciliarnos eso es lo que nos pide Dios él trajo la reconciliación y también así nos llama a que nosotros nos reconciliemos ¿verdad? el primer mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente tu corazón con todo lo que sos y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo entonces así también como la reconciliación nos recibimos de parte de Jesucristo también nosotros tenemos que dar ese paso entonces no está todo mal gente o sea está todo mal perfecto pero tenemos que ver la forma de reconciliarnos una de las formas es el tiempo darle tiempo perseverancia la sensibilidad y el afecto esos son buenos aliados tiempo darle tiempo a la persona o a vos ¿verdad? que estuviste nervioso enojado hubo una riña una pelea una discusión un desentendimiento no sé ¿verdad? tiempo perseverancia ¿por qué? porque tenés que darte el tiempo para entender que estás equivocado o que la otra persona entienda lo mismo entonces tenemos que perseverar en ese camino juntos ¿verdad? sensibilidad tiene que ver con entenderla a la otra persona a tu hijo a tu esposa a tu esposo a los integrantes de la familia y el afecto el afecto algo que se tiene que hacer así a propósito educarle enseñarle a ese chico que no recibió ese amor ese afecto y a la mamá a que se puede hacer y estar dispuesto a aprender reconozcamos que necesitamos volver a estar juntos en el fondo todos necesitamos volver a casa pero muchas veces necesitamos saber que todo está perdonado ¿qué quiere decir esto? que nosotros muchas veces estamos dispuestos le fallamos a alguien ¿sí? como hijos como hijos tuvimos una relación pongo otra vez un ejemplo así ¿verdad? una relación donde me embaracé menor de edad no estoy casado y hubo una situación una relación y me quedo embarazada papá, mamá me echan de la casa pasaron dos años nació el hijo yo estoy viviendo con el novio me casé pero hace dos años que no le veo a mi papá ni a mi mamá y ellos tampoco a mi ni al bebé entonces llega y pregunta a la nena o la chica o la esposa o la mamá ¿cómo puedo hacer? ¿cómo puedo hacer? agarrar el teléfono y llamarle a tu papá y decirle la intención que tenés hace eso recibe la llamada del papá y le dice perfecto vení y se van a conocerle al abuelo y desde que le ve el abuelo llora que le ve a su hija y a su nieto entonces alguien tiene que dar ese primer paso dice el papá no veía el tiempo en que esto pase día y noche yo pensaba en eso no fue capaz de agarrar el teléfono o de buscarle a su hija hasta que alguien pudo decirle entonces tenemos que estar dispuestos a dar ese primer paso si esa tu condición te pido que des ese paso para restablecer tu familia necesitamos escuchar y no juzgar también necesitamos escuchar somos especialistas en juzgar alguien te cuenta sus problemas o se acerca a tu esposa a tu esposo y te habla de una situación y lo primero que queremos hacer ya es aconsejar antes de escuchar todo lo que ella o él nos quiere decir y simplemente era acá consejo yo no estaba buscando consejo yo quería que me escuche nomás pasa eso con las mujeres pero nosotros ya estamos ahí ya le tiramos ya esto tiene que hacer no vamos a hacer aquello ella quería que le escuche nomás entonces nos escuchamos nosotros nos escuchamos mi esposa me dijo una vez cuando yo estaba teniendo más actividad en la iglesia me dijo una vez que a ella le gustaba que esté en casa que esté con ella pero como yo sabía muy íntimamente en el fondo de que yo estaba descuidando mucho mi casa porque tenía mi trabajo y después también la iglesia y era un tiempo donde había mucha actividad yo sabía íntimamente que estaba faltando en casa entonces yo escuché eso que ella me dijo como un reclamo porque yo estaba recibiendo de esa forma es como un mensaje de texto ustedes reciben un mensaje de texto el whatsapp y leen de la forma en que ustedes están le dan el tono de la forma en que ustedes se están sintiendo y la otra persona no era eso es lo que quería decirte y peor todavía si no le ponen las comas donde tenían que estar se entiende completamente otra cosa bueno perfecto eso es lo que pasa cuando no escuchas ella me estaba diciendo con eso que me decía que me amaba que da gusto estar conmigo y yo le dije la pucha ella me está reclamando que no estoy en casa y que estoy haciendo cosas en la iglesia o en el trabajo y se genera ahí conflicto porque yo no me encargué de escuchar dialoguen hablen charlen busquen un lugar especial esto es para los esposos ¿verdad? un lugar especial donde puedan hablar y sabemos que también hablar por ahí es discutir claro que sí pero un lugar especial donde los hijos no estén pero es importante el diálogo garanticen que en la buena y en la mala siempre vamos a estar juntos eso es algo que hacemos en el casamiento pero después parece como que nunca más hablamos de eso y es algo muy importante mira van a haber situaciones complicadas van a haber momentos difíciles sí me vas a fallar yo también pero algo vamos a garantizar entre nosotros sí que nos vamos a separarnos a no ser que sea algo muy complicado que tenga que ver con infidelidad tras infidelidad tras infidelidad tras infidelidad o donde haya peligro por violencia entonces hay que garantizar hablar de eso porque ¿saben qué pasa? somos manipuladores entonces cuando hay conflicto cuando hay pelea es yo me voy y agarrá tu agarrá tu valija tu mochila lo que sea y ya amagá ahí que te vas a ir eso es grosero eso es manipulación o que la mujer te diga andate tal cosa y a tirar no no eso es manipulación eso es mentira a no ser que salgas ¿verdad? cinco minutos te das la vuelta diez minutos una hora caminas por ahí te pones te tranquilizas y bueno después vení y hablan pero tenemos que garantizar de que vamos a estar juntos abrace exprese afecto y ya para terminar lo último y lo fundamental el perdón ejercer el perdón es fundamental ¿por qué? por todo lo que hablamos te casaste con una persona y hoy te digo si no te diste cuenta imperfecta que te va a fallar por ahí no te falló todavía pero se va a equivocar y así también vos y se van a generar conflicto y tu hijo también te va a fallar entonces ahí es donde viene esta divina arma que tenemos que es el perdón Jesús caminó con sus discípulos que era su familia y dentro de esa familia tenía otra vez su grupo más reducido y entre ellos estaba Pedro y Pedro le falló él decía voy a morir por vos Jesús no vayas a decir eso ¿cómo que vas a ser entregado y te van a maltratar y te van a denigrar? no yo no voy a permitir eso Pedro esperame un ratito ¿sabes qué? me van a llevar y vos me vas a negar pasó ¿verdad? pasó ahora pregunto Pedro Adá seriamente realmente era el sentimiento el sentimiento que tenía o mentía hablaba en serio él le amaba a Jesús a su maestro ¿dónde iremos? le dijo le amaba pero le falló ¿por qué? porque en el capítulo 3 de Génesis está la respuesta somos imperfectos el pecado está en nosotros y vamos a fallarle a la persona que más amamos y a la familia que más queremos Jesús sabía eso pero se encargó de enseñarnos a nosotros de que a pesar de que te fallen tenés que perdonar porque después de que él padeció murió fue enterrado resucitó ahí se encargó de hablar con Pedro y le dijo estas palabras ¿me amas? ¿se acuerdan? que era el amor del que Jesús habla le dijo estás dispuesto le dijo estás dispuesto a renunciar estás dispuesto a dar a caminar conmigo porque vas a sufrir sí tú sabes que te amo de ese amor le estaba hablando y él se encargó de sellar en su corazón y de hacerle entender de que a pesar de sus circunstancias del pecado que está en él Jesús vino por él y por nosotros entonces ¿tenemos esperanza? sí tenemos esperanza es simplemente aplicar lo que el Señor nos enseñó ¿podemos pasar? yo quiero terminar con una oración si es que esta palabra algo de lo que dijimos es para vos quiero que te quedes con esto Jesús no da la respuesta es perdonar y también ser capaces de acercarnos y pedir perdón porque de ambas partes vamos a equivocarnos y la familia no va a ser nunca ese hogar del que soñamos del que todos queremos participar si es que primero no le tenemos a Cristo realmente en nuestro corazón si todo lo que hablé es para que tengas un conocimiento nada más y no le conoces a Jesús perdiste el tiempo pero si hoy el Señor te habló y todavía no le conoces a Cristo y querés hacer como Pedro dejar que el Señor te haga estas preguntas y de que vos puedas dar la respuesta que es lo más importante te pido que te pongas en pie si querés empezar a caminar y cambiar tu vida tus reacciones tus luchas tus anhelos te pido que te pongas en pie hay cosas que tenemos que sanar y este es un tiempo especial yo te pido que ahí donde estás puedas orar deja que el Señor hable a tu corazón que ponga en memoria tuya los momentos las situaciones y las personas a quienes fallaste o viceversa y que puedas hacerte este planteamiento y puedas irte con esto hoy voy a perdonar hoy me voy a acercar a esa persona y le voy a pedir perdón hoy voy a hablar con ella o con él y voy a decir mira tenemos esperanza desde acá no nos movemos somos una familia somos una pareja y estamos llamados a triunfar porque Jesús está en medio nuestro en el nombre de Jesús Padre pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos pongo delante de ti sus familias te pido Señor que podamos tener esa capacidad de acercarnos a ti y recibir el perdón que tú nos ofreces y también Señor ayúdanos a soltar ayúdanos a sacar de nosotros esa carga que podemos tener por la historia por el camino que tuvimos por las personas quienes nos fallaron permítenos ser libres en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a corregir lo que estamos haciendo mal y fortalécenos en lo que estamos haciendo bien te damos gracias Padre por este tiempo Señor quiero terminar este tiempo alabando así como lo hice Señor cuando empezaba te pido Padre Santo que cuando eleve mis palabras sean a tu corazón sean a tu oído y Señor que se cumpla tu palabra que dice que tú estás en la alabanza de tu pueblo y que puedas salir de aquí Señor hoy alentado sabiendo Señor que hay esperanza para las familias que te tienen en medio en el nombre de Jesús bendigo Señor a tu pueblo te pido en el nombre de Jesús que los acompañes que les dé un descanso reparador Señor y que mañana estén de nuevo fortalecidos en fe para seguir el camino que tú nos trazas en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.